Hace unos minutos, Marvel Studios acaba de anunciar nuevos proyectos y algunas actualizaciones en el Comic Con de San Diego. En este video repasaré cada uno de estos. Primero comenzaron con Capitán América Brave New World, que se estrena en febrero del próximo año. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dijo que para esta película se inspiraron mucho en Capitán América El Soldado del Invierno. Es el retorno a ese tipo de película de acción más basada en la realidad. El personaje de Giancarlo Esposito fue revelado como Sidewinder, el líder de la sociedad serpiente. También se reveló que el adamantio será clave en esta película. El celestial Tiamut, el cual vimos en la película de los Eternos, tendrá relevancia para la trama de la película, pues parece que los celestiales están compuestos por adamantio. Enseñaron un clip de la película donde Harrison Ford se transforma en Red Hulk mientras hablaba en un podio enfrente de la Casa Blanca. En el panel, el actor luego imitó la transformación. Luego siguieron con la película de Thunderbolts, la cual se estrena en mayo del próximo año. Mostrar un nuevo material en la película enfocado en escenas de acción, Sebastian Stan, quien interpreta a Bucky, dijo que es como si su personaje tuviera 9 vidas, y entonces pregunta que cuántas le quedan. Esto podría interpretarse como confirmación a esos rumores de que su personaje morirá en la película. Pero probablemente lo más importante del panel de Thunderbolts fue que el actor Lewis Pullman dijo que interpreta a Bob. Ahora, interpretó un personaje llamado Bob en Top Gun Maverick, pero en los cómics Bob es el nombre de Sentry, por lo que al parecer Lewis Pullman interpretará a este ser todopoderoso, quien a su vez está maldito. Ahora, por todo lo que he visto, al parecer nunca aclararon por qué Thunderbolts tiene el asterisco en su nombre. Aquí fue la presentación de Los Cuatro Fantásticos, y la película tiene un nuevo nombre, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Matt Shackman, el director de la película, aclaró que la película no estará situada en los años 60 que conocemos, pues harán unos años 60 retrofuturistas. Con esto, creo que se confirma que esta película tomará lugar en otro universo. No en la Tierra se hizo uno 6 de las películas. El Reed Richards de Pedro Pascal está ligeramente inspirado en Bill Nye, que si no lo ubican es un científico con un programa de ciencias. En persona también mostraron el Fantastic Car y revelaron que el compositor Michael Giacchino, compositor de Los Increíbles, Up y la nueva trilogía de Spider-Man, hará la música para esta película. Después fue revelado que los hermanos rusos vuelven para Avengers 5 y 6, Avengers Secret Wars, o las guerras secretas que ya tiene un nuevo logo, y en lugar de la dinastía de Kang, tendremos Avengers Doomsday. Sorprendentemente, y creo que nadie se esperaba esto, el propio Robert Downey Jr. será Doctor Doom. Esta saldrá en mayo del 2026, mientras que las guerras secretas en mayo del 2027. Ahora, con esto de que Robert Downey Jr. va a ser Doctor Doom, esto me recuerda a una historia de What If, donde Victor Von Doom se hizo en Iron Man, y Tony Stark terminó siendo Doctor Doom. Ya lo cubrí en el canal, les dejo el enlace si lo quieren ver, entonces puede que tomen parte de esa historia para esta película. Y bueno, parece que eso fue todo de este panel de Marvel Studios en Comic Con, por lo que ahora solo queda esperar dos semanas para el D23, donde seguramente revelarán unas cuestiones más. Y quizá por fin aclaren ese asterisco de los Thunderbolts.